Bienvenidos a este video en donde vamos a estar trabajando con esta integral. Al final es la integral de la arcotangente hiperbólica de X. Y te invito a que pauses el video y que veas por dónde podrías irlo trabajando. Ya previamente nosotros en otros ejercicios, en otros videos, trabajamos con la arcotangente normalita y tiene más o menos la misma intención. Así que dale tú. ¿Listo? Entonces empecemos. Muy bien muchachones, vamos a realizar entonces esta integral que está acá, la tangente hiperbólica, arcotangente hiperbólica de X. Y la idea entonces para resolver esto es irlo trabajando por partes. ¿Pero quién es U y quién es de U? U sería la arcotangente hiperbólica y de B, quise decir de B, sería simplemente el diferencial de X. ¿Por qué? Porque cuando tú haces, atención a esto, porque cuando tú haces que tienes un día vi la vaquita, ¿sí o no? Una vaca sin cola vestida de uniforme, mira que aquí tú tienes de U. Y si tú llamas que la tangente hiperbólica, la arcotangente hiperbólica de X es U, cuando busques de U, la derivada automáticamente es una expresión polinómica algebraica y es mucho más sencillo. Entonces por eso aplicamos el hilate. Y de inversas trigonométricas, que en este caso aplica también para las hiperbólicas, y esto es lo que vamos a implementar acá. Entonces vamos a dejar esto de la integración por partes acá arribita. Mira que si U es la arcotangente hiperbólica de X de U, tienes que tener presente cuál es la derivada de la arcotangente hiperbólica, que al final se parece mucho al arcotangente normal, solo que tiene un negativo en el denominador. Entonces tendrías básicamente que esto es 1 sobre 1 menos X al cuadrado de X. Básicamente ahí tendríamos ya cuál sería para nosotros la derivada. Y para el caso de DB, DB para nosotros es de X, pues entonces técnicamente si queremos saber quién es B, al integrar a ambos lados, pues B al final es igual simplemente a la X. Y si sustituimos, mira que al final podríamos decir que es U por B, que nos quedaría técnicamente la arcotangente hiperbólica por X, menos la integral de B de U. Entonces vamos a representarlo con nuestra integración por partes, que esto sería U por B, voy a colocar B primero porque es X, entonces sería X por la arcotangente hiperbólica de X, ¿ok? Ese sería U por B menos la integral de quién? De B de U. Entonces B es X, atentos con esto, que es B es X por DU, que mira cómo nos quedó, 1 sobre 1 menos X al cuadrado de X y quedaría así como lo ves acá arribita. Y eso, si yo lo, ven acá un momentito, si yo lo reorganizo así porque me provocó, si quito la X de aquí un momento, no lo voy a colocar en el numerador ni siquiera, si quito la X de aquí un momento, ya previamente en otros ejercicios nosotros lo hemos trabajado, muchachos. Entonces, de aquí mira, mira cómo nos estaría quedando X de X. ¿Qué pasaría si hacemos un cambio de variable? Para resolver esta integral, no tienes que hacerlo, de hecho, si quieres lo puedes trabajar con fracciones parciales, pero no es la idea. Aquí básicamente tú, con un cambio de variable, con una U sustitución, esto se resuelve. Entonces, hasta el momento, vamos a dejar esta partecita aquí, mira cómo lo voy a resaltar y lo voy a cerrar acá, porque tú, con la práctica, te vas a ir dando cuenta de qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, yo me voy a traer, atención, me voy a traer esa integral que está allá arriba, a propósito, para resolverla aquí abajo, con U sustitución. Entonces, vamos a bajar aquí un momentito, ahorita regresamos, ¿ok? Ahorita regresamos, vamos a colocar nuestra integral acá. ¿Qué pasa si decimos que U, en esta ocasión, UT, coloca la letra que tú quieras, U es 1 menos X, al cuadrado. Si derivamos a ambos lados, ¿quién sería la derivada de U con respecto a X? Mira que sería menos 2X de X. ¿Sí o no? Porque al final la derivada de 1, ahí la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos X al cuadrado es menos 2X de X. Y mira que tienes ahí en la integral X de X. ¿Qué pasa? El menos 2 lo vamos a despejar. Entonces mira que X de X, X de X fácilmente puedes decir que es menos 1 medio por de U. Y lo podemos simplemente sustituir acá arribita. Mira que nos quedaría la integral de ¿quién? De 1 sobre, ¿ok? Nos quedaría aquí ese denominador básicamente, 1 sobre U por menos 1 medio de U. Pero, ven acá un momentico. Menos 1 medio de U, yo prefiero sacar el menos 1 medio afuera de una vez. ¿Ok? Menos 1 medio de la integral de 1 sobre U de U automáticamente. Y queda técnicamente más decente. ¿No te parece? Que haría más bonito. Entonces mira como voy a colocar aquí el menos 1 medio afuera de la integral de 1 sobre U de U. Ahí lo que hicimos fue cambio de variable, recuerda, por U sustitución, normalita, y esa integral pues todos la conocemos, es el logaritmo natural del valor absoluto de U. Entonces técnicamente esto es menos 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de U más una fulana constante. Entonces, ¿quién es U? 1 menos X al cuadrado. Podemos sustituir, y mira que esa integral es menos 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos X al cuadrado, que es el valor de la variable U que llamamos aquí. Y a esto pues obviamente le vamos a llamar una, le vamos a sumar una constante, pero recuerda que esto se sustituye arriba. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Esto es simplemente la integral que quedó en lo que es el método de integración por partes. Entonces este resultado pues técnicamente se tiene que sustituir aquí por toda esta integral. ¿Sí o no? Entonces mira lo que voy a hacer. Mejor me voy a traer esto para la parte de abajo para que no tachar ni tapar nada de aquí. Aquí por integración por partes lo separamos. Aquí resolvimos nuestra integral para hacerlo de la manera más organizada posible. Y aquí abajito voy a colocar entonces que si teníamos esto, pues para nosotros al sustituir lo que estamos obteniendo de esta integral que está acá, mira el menos, porfa, pilas con esto porque aquí es donde la mayoría se cae. Ese negativo yo no lo he tocado. Yo no me lo traje para resolver esta integral. Entonces ese negativo con este menos un medio menos por menos más. Cuidado con eso. Entonces me voy a traer el resultado. ¿Ok? Y ese resultado al colocarlo allí, mira que ese menos me va a multiplicar básicamente todo esto. Al final no importa que coloquemos menos C porque al final es una constante y la constante puede ser positiva o negativa. No pasa nada. Pero lo que sí es importante aquí es más un medio del logaritmo natural. Entonces yo voy a quitar estos dos signos de acá. Voy a colocar nuestro bello y precioso más. Y básicamente este sería el resultado de nuestra integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la integral de la arcotangente hiperbólica de X es igual a X por la arcotangente hiperbólica de X más un medio del logaritmo natural de 1 menos X al cuadrado. ¿Ok? El logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos X al cuadrado más esa preciosa constante. ¿Qué hicimos muchachos? Integración por partes. U fue toda la inversa trigonométrica. DB fue el diferencial. Nos fuimos pilas con la derivada de la arcotangente hiperbólica. Sustituimos la otra integral. U sustitución. Salió rapidito. Entonces ahí te lo dejo para que lo vayas trabajando. Te recomiendo que lo hagas por un sustitución. Cabe destacar que... Te voy a decir algo rapidito aquí. Cabe destacar que esa integral 1X arriba sobre 1 menos X al cuadrado también se puede trabajar con fracciones parciales porque el denominador se puede factorizar como 1 más X por 1 menos X. Entonces lo puedes trabajar y te va... Tiene que dar lo mismo. Te da lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces para que tengas eso ahí presente y técnicamente podamos entonces aplicar e implementar cositas. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos entonces en una próxima ocasión, un próximo ejercicio para seguir aprendiendo y profundizando mucho más. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.